¡Aprendamos cómo dibujar a Ben 10! Ben tiene una cara angular con cuatro lados como esta. Sus orejas están en la parte baja de su cabeza. Y su pelo forma una curva en forma de zig-zag. Su pelo lo forman cuatro picos curvos en la parte superior de su cabeza. Sus ojos son grandes círculos. Si agregas un par de líneas gruesas sobre ellos, allí estarán sus pestañas. Sus cejas son bastante afiladas en la parte de afuera. ¡Hagámoslo sonreír un poco! Rellenemos sus ojos e iluminemos. ¡Oscurece unas cuantas líneas más! ¡Y así es como se dibuja a Ben 10! ¡Ahora es tu turno! Continúa viendo Cartoon Network para más consejos sobre cómo dibujar nuestros personajes.